Aló, aló, ¿por qué no contestas? No te contesto, porque mi corazón ya tiene otra dueña ¡Vasión Mosquihua! Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran error? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran error? No llama, él no me llama No llama, está con otra No llama, él no me llama No llama, lo sigo amando ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas amor? Dime si tienes otra, dímelo Para no llorar y para no sufrir Para ti familia Arias Purga Por Chaycha, Ayacucho, Perú Somos Pacián Moquegua, con cariño Y vamos Grover Arias Con esa primera guitarra, con sentimiento Cuando yo canto esta canción Más y más duele el corazón Por su partida no soy igual Porque la vida me pago más Cuando yo canto esta canción Más y más duele el corazón Por su partida no soy igual Porque la vida me pago más No llama Él no me llama No llama Lo sigo amando No llama Él no me llama No llama Está con otra No llama No seas mal pensada, Chanito del Perú Me quedé misio Me quedé sin saldo Así, así Música Mienteme, engañame, pero no me lastimes Mienteme, engañame, pero no me lastimes Ságame la vuelta, pero no me dejes si te vas y llévame contigo Ságame la vuelta, pero no me dejes si te vas y llévame contigo Hablarán, criticarán, a mí que me importa Hablarán, criticarán, a mí que me importa Ságame la vuelta, pero no me dejes si te vas y llévame contigo Ságame la vuelta, pero no me dejes si te vas y llévame contigo No importa que te hayas ido con ella Lo que me duele en el alma es que a mí no me han llevado con ustedes Está bien, vete, yo sé que volverás arrepentido y ya será muy tarde Nunca es tarde para volver Ingeniero Oscar Camargo Música ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Música Muchas veces intentando olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue amando Te puedo hacer amor si este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otra Música Si tu amor ya no puedo más vivir Si tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otra, mi alma está muy triste Sabiendo que eres de otra, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue amando Música ¿Quién no para en las cantinas? ¿Quién no para en las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no para en las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no para en las cantinas? ¿Quién no para en las cantinas? ¿Quién no para en las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no sufre una decepción? Por Chaparra Por Chala Incuyo corazón Por Farinacochas Por la provincia Pauca del Sarasara Nos vamos recorriendo por todo el Perú Así, así Así se goza, así se baila Así se goza, así se baila Así se goza, así se baila Vamos Mario Quispe con ese bajo Que sueñen esas cuerdas Yorsarias con la segunda guitarra Así, así, qué bonito Yorsaria con la segunda guitarra Yorsaria con la segunda guitarra Bizarro Yorsaria con la segunda guitarra